El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que se encuentra bien de salud y que en su visita aprovechó para saludar a los doctores y amigos. Estoy bien y de buenas. Sí, y fui también a ver a los doctores, amigos de ese instituto que es un ejemplo mundial. Es un buen instituto, el Instituto de Cardiología, pero estoy muy bien Andrés Manuel López Obrador aunque le aboyen el coche y hasta le rompan el espejo. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que tiene mucha tolerancia y comunicación con los medios de información. Hay muchísima, muchísima comunicación y tolerancia con los medios. No hay ningún problema, aseguró a su salida de la casa de transición. Te puede interesar, AMLO planea crear el Instituto de la Lectura después de que anunció que no cederá 88 mil millones de pesos extra para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. López Obrador fue interrogado por los medios de comunicación para obtener más detalles. Sin embargo, el tabasqueño, quien salió a borda de su jeta blanco, no se detuvo a dar más declaraciones sobre el tema.